¡Hola a todos chicos! ¡Ay, que os revientan los tímpanos con mi... ¡Hola a todos chicos! Hoy vengo aquí de cualquier manera, sin tener nada preparado, con la voz un poco ronca porque estoy mala de la garganta, así que si se me va la voz no penséis que soy una gallina, es porque se me ha instalado una gallina en la garganta. Pero es que tengo la increíble necesidad de transmitiros lo que he sentido leyendo este libro. Este libro que os voy a reseñar hoy porque, bueno, no sé, es que ha sido impresionante. Creo que he encontrado mi nuevo libro favorito junto al Principito, un libro de estos que te marcan, que dejan huella. Un libro al que voy a considerar como una biblia para el ser humano. Como ya habéis visto en el título, pues vamos a hacer una reseña de este magnífico libro que me ha encantado. Me ha encantado y es muy... bueno, hagámoslo como sería de verdad. Me sigo partiendo haciendo eso. El autor David Zaffier, no sé exactamente cómo se pronuncia, nunca lo sé, pero bueno. Vamos a decir David Zaffier, que queda más bonito. No quería hablaros de este libro porque lo he terminado y ha sido de verdad un descubrimiento gigantesco. Todavía agradezco a mi amiga por el hecho de que me recomendara este autor con Maldito Karma. Maldito Karma fue un libro que me encantó. Es un libro maravilloso, lleno también de enseñanzas y muy divertido que os recomiendo. Y a través de eso vi más libros de este autor y pues en mi cumpleaños, como ya enseñé en el hall, me regalaron este libro que es Mu, que es de sus libros más recientes. El autor, vamos a hablar de él primero, es este de aquí, para que le echéis un vistacillo. Este es David Zaffier y pues es un autor alemán, nació en Alemania y pues que tuvo un gran éxito con su primera novela que como os digo fue Maldito Karma. Desde entonces ha hecho bastantes libros más, ha ganado premios con sus libros, han vendido un montón de ejemplares. Y como os digo, Mu es de los libros que ha hecho más actuales, o sea, de los últimos que ha publicado. La que me ahogo. ¿Veis? La gallina. La gallina está pillando ahí. Si os dije que me gustó Maldito Karma, yo es que no sé qué deciros sobre Mu porque es que ha sido tremendo. Básicamente os voy a contar algo muy parecido a lo que viene aquí porque es que no quiero desvelaros nada de esta magnífica historia. Trata sobre una vaca, tal y como, bueno, yo creo que no se nota que trata una vaca, ¿no? Yo, o sea, cuando vi la portada pensé que trataba de unos cerdos y tal. Una vaca llamada Lole, bueno, yo la he estado llamando todo el libro Lole, no sé si se pronuncia la Loli, pero es que se escribe Lole. Entonces, bueno, para mí es Lole, ¿vale? Vive ahí en su granja, digamos, con sus compañeras, sus demás vacas, y está enamorada de un toro que se llama Champion. Pero nada más empezar el libro es como que su vida cambia por completo porque, bueno, no solo descubre que Champion la está engañando con otra vaca, sino que de repente se entera de que el ganadero va a vender la granja y las van a matar a todas. En esta parte de la historia se va a encontrar con un gato súper increíble, que no os voy a desvelar nada de él porque es de los mejores personajes del libro, y que pues la va a decir que existe un lugar en la tierra donde no se mata a las vacas al revés, sino que se las venera y pues se las trata como a diosas, ¿no? Y ese lugar es la India. Así que esta increíble vaca va a emprender un viaje con sus amigas para llegar a la India y escapar de la muerte, que es lo que les espera si se quedan en su granja. Y así es como comienza una pedazo de historia llena de, de verdad, de lágrimas, de risas, bueno, de risas carcajadas y todo lo que queráis. Es maravillosa la historia, es un viaje tan divertido, tan ameno, tan genial, está lleno de aventuras, está lleno de chorradas, pero que es tan genial. Y es increíble como David Saffier a través de la voz de unos animales nos puede contar tanto, nos puede divertir y entusiasmar tanto y sobre todo enseñar tanto sobre la vida y sobre la felicidad, ¿no? Y lo que puede llegar a significar la felicidad para cada uno de nosotros. Es impresionante. Además este libro trae una enorme crítica social, yo creo, pues lo que yo he interpretado. Es como que a través de los animales David Saffier nos critica muchísimo, hay muchas, diferentes críticas a distintas cosas, pero yo creo que también una de las cosas que más se critica en este libro es, pues yo que sé, que se mate a estos animales y nos los comamos, cosas así, ¿no? No sé si David Saffier será vegetariano o vegano o alguna cosa de estas, la verdad, pero yo diría que sí. ¿Qué más deciros de esta historia? Que no quieres que acabe, no quieres que acabe nunca porque coges tanto, pero que tanto cariño a estos personajes. Es que vives tantas aventuras con ellos, es que vais a ver el grupito que se forma, no os quiero de verdad develar nada del grupito porque es que lo tenéis que leer, porque es que es maravilloso. Les cogéis tanto amor a todos, os reís tanto, pero tanto con todos. Es de verdad un libro precioso que tenéis que leer, si os queréis divertir, queréis encontrar un libro que se lea rápido, que os lo comáis de lo interesante que es, que os dé enseñanzas de vida, que encontréis un montón de frases porque, bueno, yo he encontrado un montón de frases. Si queréis, no sé, reíros, llorar, disfrutar, de verdad que tenéis que leeros Mu de David Saffier porque de verdad es una maravilla, es que no sé cómo más deciroslo. Quería expresaros lo que ha significado este libro para mí, me ha hecho pensar mucho, me ha divertido muchísimo y me ha hecho, pues eso, reflexionar mucho sobre la vida, me ha recordado mucho a las inquietudes que tengo yo normalmente. Tiene frases increíbles que voy a estar repasando muy a menudo porque me han hecho pensar que si esas cosas de las que me preocupo normalmente importan tanto, ¿no? Yo creo que David Saffier siempre nos da en sus libros un mensaje muy importante que es el de vivir el momento, el de disfrutar la vida porque es maravillosa, se tengan unas cosas o no. Y sobre todo que disfrutemos también todo aquello que tenemos ahora antes de que no lo podamos volver a tener nunca más. Yo creo que nos da esas enseñanzas tan buenas, así muy en general, pero luego con esas da otras chiquititas también. Es un conjunto de todo, es un libro desde luego cómico, pero tiene de todo y es lo que más me gusta de este libro. Bueno, no os he hablado mucho de la edición, yo lo tengo de estas de ebook, bueno así, tapa blanda, tiene, os voy a decir las páginas que tiene. Tiene 320 páginas, se lee de verdad, o sea, pero así, así. Es que es tan divertido que es que se lee enseguida, es que no sé cómo explicaroslo, pero es que es maravilloso. Lo amo con todo mi corazón, espero que de verdad lo leáis. Y si ya habéis leído este libro, pues no me importaría que me dejarais en los comentarios qué os pareció o qué penséis vosotros del libro. Desde luego a mí me ha encantado, o sea, sublime. Ya sabéis que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de descripción, que podéis suscribiros para ver más vídeos como este cuando los suba. Que tengo un canal secundario que aunque está un poco abandonado, algún día pienso retomarlo muy, muy en serio. Así que, pues bueno, no pasa nada porque os suscribáis y esperéis un tiempecito. Vamos a despedirnos en este libro con un... ¡Mmmmm! ¡Ja, ja, ja!